¿Qué respuesta tiene para los trabajadores de la empresa subterránea que están en la cárcel, en la mano, en la planta, en la planta, en la planta? Esos son temas que no dependen de... insisto, no dependen... la concesión depende del gobierno nacional. Esos son temas que no dependen de la concesión, que no son de nada. No son de metrógeno, de la gente. Hay una mesa de la institución abierta. Hay una mesa de la institución abierta, nosotros hemos sido los que hemos ido transformando el trabajo precario de los 948 y 159 en trabajo de planta permanente. Entonces, vis a vis que vamos insistiendo que cada vez la gente trabaje más y mejor, porque todos tenemos que esforzarnos para darle una mejor atención a todos los vecinos de Buenos Aires.